Es muy importante cuando estamos mejorando nuestra fotografía pues agilizar de una forma u otra nuestro flujo de trabajo Y en este video te voy a mostrar los teclados y mouse que utilizo para que mi flujo de trabajo sea lo más rápido posible Vámonos con el intro Y bueno vamos a comenzar con lo que serían los teclados Yo tengo el MX Mini de Logitech y también el MX Mechanical de la misma marca Logitech La diferencia de un teclado y de otro teclado es que uno es mecánico y el otro no Vaya no encuentro fallas en su lógica Bueno tendrías tú mismo que tener los teclados y ver la experiencia que te proveen cada uno Los teclados mecánicos pues dan la sensación de esos teclados tradicionales Donde las teclas pues hay que hacer un poquito más de presión para poder presionarla Y hace un sonido muy diferente a los teclados pues que trabajan con membrana Que el tacto es un poquito más sutil, mucho más suave Entonces es más un asunto de preferencia Muchas personas dicen que los teclados mecánicos son de hombre, de hombre, hombre, hombre Pero es más preferencia que otra cosa Yo normalmente este teclado, el de Logitech Mini, lo uso cuando estoy usando el iPad Y pues el otro pues cuando estoy trabajando ya en la computadora y cuando estoy digitando una documentación un tanto extensa Pero como te dije es más preferencia que otra cosa Ahora Johnny hay diferentes teclados, tiene que ser obligatoriamente de esta marca y este modelo Fíjate por qué te lo recomiendo Vamos a suponer que tú eres un usuario activo de Photoshop y hay ciertas acciones que tú quieres automatizar lo más posible Entonces estos teclados vienen con una aplicación que se llama Logic Option Que te permite verla, pues configurar ciertas teclas y asignarle ciertos procesos Por ejemplo, si yo voy aquí y elijo agregar aplicación Pues voy a elegir Photoshop, confirmo y ahora yo le puedo asignar algunas configuraciones Que con solo una tecla se van a activar usando el Photoshop Por ejemplo, vamos a usar esta tecla, la tecla Inst Esta tecla yo voy a aplicar un método abreviado Vamos a suponer por ejemplo el Control J que lo que hace es que me duplica una capa Entonces, ¿qué hay con esto? Que yo voy a presionar ahora Control J o Command J si tú sabes Y lo que voy a hacer es que ahora en vez de presionar estas dos teclas Solo le voy a dar un clic a esta tecla y listo Ya eso es todo Vamos a ver entonces en Photoshop Vamos a suponer que yo voy a duplicar esta capa Y lo que hago es, pues presiono la tecla y fíjate como ahora presionando la tecla Pues se está duplicando automáticamente, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Solo una opción Mira, tú puedes configurar todas estas teclas y asignarle cualquier parámetro Y ese parámetro solo se va a aplicar en este caso en Photoshop ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener, ¿verdad? Diferentes apps y hacerle diferentes configuraciones Y esto está bien interesante Ahora pasamos al mouse El mouse me gusta más porque el mouse no es el típico mouse tradicional Con botón izquierdo, botón derecho, aburrido, no Tiene diferentes botones que también puede configurarlo Por ejemplo, yo en aplicaciones generales, ¿verdad? Este botón yo lo apliqué para que haga un zoom en una zona ampliada Comparto para que tú veas Mira, vamos a suponer que yo estoy, ¿verdad? Dando una clase online Y yo quiero ampliar una parte en concreto de mi pantalla Pues lo que hago es que presiono el botoncito, pan Y mira cómo automáticamente se aplica un zoom Y si no quiero un zoom Pues mira, le doy un clic aquí Elijo el botón en cuestión Y aquí tenemos varias opciones interesantes ¿Verdad? Aquí tengo lo que es la opción de resalte La opción de Illa también que trabaja muy bien Si yo le doy aquí, ¿verdad? Ahora sí, presiono el botón Creo que se va a abrir ChatGPT Vamos a ver Le doy un clic aquí, pan Y se abrió ChatGPT Y ahora yo puedo interactuar con la Illa Y hacerle preguntas Lo cual es bien interesante Súper, ¿verdad? Pero hay otras cosas más Por ejemplo, si yo quiero darle una configuración A este otro botón que tenemos acá Este que está acá, ¿verdad? Comparto pantalla para que lo veas Sería este Yo puedo asignarle también otras opciones Desde captura de pantalla Desde subir el volumen Desde que se cambie una A Hay muchas opciones interesantes Mira cuántas opciones que tú, ¿verdad? Lo asignas, se aplica y listo En mi caso, yo tengo aquí aplicado Lo que es el Mission Control Cuando le doy un clic aquí, pan Pues prácticamente Pues tengo una vista general De todas las ventanas que yo tengo Y puedo ahora cambiar de una De una forma fácil y sencilla Y en Photoshop Las opciones que tengo configuradas Con este pincel Es un F2 Que es una opción que yo creo Que cuando yo piso F2 Pues se graba automáticamente Una imagen, un archivo Y también se cierra Control T Que es un método de transformación Que yo uso mucho Con esta ruedita acá Yo puedo aumentar O disminuir el tamaño Del pincel Y pues nada Si entro a Photoshop, ¿verdad? Por ejemplo Selecciono esta Piso el botón en cuestión Y fíjate Como automáticamente Ya se aplica Ese método De transformación Bien Sin mucha complicación Elijo una capa Piso Y ahí mira cómo se aplicó El método De transformación Y bueno Esperando que te haya gustado Este video Te dejaré aquí debajo Los enlaces Para que tengas acceso A estos dispositivos Y puedes comprarlo Donde tú quieras Pues me da igual Porque no tengo Verdad Enlace De afiliado Así que no pasa nada Que tú lo compres Donde tú quieras Lo compras usado De segunda mano O nuevo Donde tú entiendas Pero te lo recomiendo Porque en mi caso particular Me ha agilizado muchísimo Mi flujo de trabajo Como retocador fotográfico Y yo también Quiero que tu flujo Sea agilizado Espero que te haya gustado Este video Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y Dios te bendiga mucho